... Decía el poeta Rainer María Rilke que la patria de un hombre es su infancia y no le faltaba razón No cabe duda de que el afecto proporcionado por nuestros padres durante la infancia se convierte en gran medida en los ladrillos de nuestra futura personalidad ... Cualquier psicólogo o psiquiatra podría demostrar con multitud de evidencias que el buen o el mal comportamiento de un adulto tiene una estrecha relación con las circunstancias positivas o negativas experimentadas durante la infancia Esta noche abrimos el expediente de Mary Bell Las primeras palabras que escuchó al nacer fueron las de su madre Aparten de esa cosa de mi lado Sin ser consciente de ello Aquella prostituta de amada Betty estaba forjando en su hija recién nacida a golpe de desprecio una profunda frialdad hacia los demás El resultado no se hizo esperar El 25 de mayo de 1968 Cuando Mary Bell tenía tan solo 11 años estranguló al pequeño Martin Brown en una casa abandonada Su edad llevó a las autoridades a creer que no había podido ser ella Solo unos meses después volvió a matar Estranguló al joven Brian Howe Fue condenada a prisión indefinida aunque salió de la cárcel a los 23 años El resultado de los análisis psicológicos fue significativo Mary Bell sufría una profunda psicopatía Hace 5 años la que fuera conocida como la niña asesina se convirtió en abuela Lleva a cabo una vida completamente normal José Manuel Frías Buenas noches Buenas noches Adolfo Mencionaba en la presentación la psicopatía que le fue diagnosticada a la pequeña Mary Bell durante el juicio por cierto una psicopatía que cualquier experto hubiera vaticinado de haber conocido la vida la vida anterior de la niña En este caso hablamos de una madre que despreció constantemente a su hija que la despreció incluso que fue extraordinariamente agresiva ¿no es cierto? Así es de hecho la niña nunca conoció por ejemplo a su padre por lo que su único apego familiar era con su madre y parece que esta no estaba muy por la labor y ese es un factor delicado según los especialistas según los psicólogos los psicoanalistas la madre se convierte en la figura ejemplar de los niños es casi la verdadera deidad de los primeros años o sea una madre se le puede amar o se le puede temer pero nunca resulta indiferente a un hijo en el caso de Mary Bell su propia madre anuló con ella cualquier vínculo afectivo desde su propio nacimiento por lo que la chiquilla creció completamente ajena a las relaciones sentimentales de cualquier tipo gestando una especie de personalidad vacía carente de emociones con una total frialdad ante los demás fíjate que la primera frase que le suelta la madre es aparte en esa cosa de mi lado efectivamente eso es algo que le fue marcando digamos que Mary Bell cuando empezó a crecer reflejaba en los demás aquello que su madre había reflejado en ella el desprecio más profundo e incluso como tú bien decías un cierto toque de agresividad que eran las únicas cosas que Betty le había inculcado bueno vamos a ir conociendo esos primeros años de la niña Mary Bell ¿cómo transcurre su infancia? pues Mary Bell nace en Inglaterra en el municipio de Newcastle el 26 de mayo de 1957 su madre Betty era una prostituta de 16 años que quedó embarazada sin desearlo y lo que es peor sin saber en cuál de sus muchas relaciones sexuales había concebido a la niña por lo que nunca se supo cuál de todos los candidatos era su padre aunque ella sí sospechaba que era el criminal Billy Bell que más adelante además se casó con ella y del que la niña llega a tomar su apellido ese fue uno de los motivos del desprecio hacia la pequeña durante el propio embarazo sintió repulsión por aquello que crecía en su vientre y al nacer el rechazo fue total hacia la niña ya lo comentabas tú antes Adolfo nada más acercársela al ginecólogo después del parto Betty gritó aparte en esa cosa de mi lado casi como si estuviera viendo algo que le repugnaba incluso hay evidencias de que intentó acabar con su vida hablamos de la vida de la niña en diferentes ocasiones pero esas tentativas nunca fueron del todo firmes además solía abandonar a su hija durante largos periodos de tiempo para marcharse a otros municipios a practicar la prostitución los primeros años de vida de Mary Bell fueron cayendo en una espiral de perversidad su propia madre obligó a su hija a prostituirse para obtener beneficios económicos llegando al extremo de vender su virginidad a un pedófilo eso es tremendo sí lo es y fíjate aunque la chiquilla bloqueada por la sorpresa de esas relaciones no reaccionaba no se quejaba aún así su madre la sujetaba durante esas relaciones sexuales que mantenía con hombres maduros para evitar así una posible fuga quizá en un intento de tener a la niña bien controlada Betty incluía pastillas somníferas en la comida lo que la mantenía en un continuo estado de adormilamiento e incluso sufrió con poco más de un año de edad su primera crisis de sobredosis qué horror imagino que todo eso le fue empujando a ser distante con sus semejantes y a desarrollar un carácter frío con su entorno pero me comentabas antes fuera de micrófono que al mismo tiempo se había forjado en ella un estado de dependencia materna a pesar de las palizas que recibía por parte de Betty de su madre la niña lloraba cuando era rechazada o abandonada por su madre como hemos visto en multitud de expedientes de la crónica negra el resultado es que desarrolló una extrema violencia contra animales e incluso compañeros de clase José Manuel a uno de ellos intentó estrangularlo en una simple pelea en el patio estas conductas eran habituales en Meribel bueno tú lo has dicho antes Meribel mostraba esa frialdad hacia los demás y un deseo totalmente violento por ejemplo en una ocasión llegó a ver como un compañero de escuela era atropellado por un vehículo delante de sus narices y no solamente no hizo nada por ayudarle sino que incluso parecía no mostrar ningún tipo de emoción o sea la empatía la había perdido por completo desde mucho tiempo atrás además a los chicos de su entorno de su barrio los tenía totalmente aterrorizados a pesar de que ella era una niña pues bien los acorralaba intentaba golpearles e incluso humillarlos públicamente y si te fijas bien ese odio se volcaba sobre todo en el sexo masculino era como si ella odiara a los varones como si eso fuera una especie de reminiscencia de aquellas relaciones sexuales a las que su madre le obligaba a practicar con hombres pero también se dio algún que otro caso de violencia sobre otras niñas a una de ellas empezó a apretarle el cuello en mitad de la calle y de no ser por la llegada de la policía quizá lo hubiera matado por asfixia el primer conato de asesinato se produjo el 11 de mayo de 1969 Meribel arrojó a un niño por un barranco provocándole una grave herida en la cabeza la intención era matarlo aunque no lo consiguió Meribel presionó tanto a la víctima para que no contara nada que el chiquillo aterrado de miedo aseguró a sus padres que se había caído por las escaleras de su propia casa José Manuel ¿en qué contexto se produce su primer asesinato? yo diría que la parte más tétrica de la historia de Meribel comienza precisamente el 25 de mayo de 1968 la niña en compañía de una amiga de Norma empujó a su propio primo Martin Brown de 4 años desde la cornisa de una vieja casa abandonada el golpe no fue suficiente para matarlo y quedó allí en el suelo moribundo Meri queriendo rematarlo queriendo terminar lo que había empezado lo estranguló lo curioso es que Meri llega a visitar la casa del chiquillo muerto nadie sospechaba por supuesto de ella y lo sobrecogedor fue que la niña se dirige a los padres de la víctima pidiendo ver a Martin en el ataúd y ya en su propia casa Meri llegó a dibujar en su cuaderno a un niño muerto que estaba en la misma posición en la que quedó Martin después de ser asesinado lo más sorprendente del asunto es que ambas niñas escribieron una nota en la que confesaron el crimen una nota en la que decía yo he matado y voy a volver a hacerlo pero las autoridades sabiendo que Meri tenía solamente 10 años pensaron que se trataba de una especie de broma y achacaron la muerte exclusivamente a una desafortunada caída no te estamos contando el argumento de una película hablamos de una niña 10-11 años que comete su primer asesinato pero la cosa cambia por lo que tengo entendido dos meses después el 31 de julio de aquel mismo año ¿qué ocurrió exactamente? bueno fue terrible o nuevamente fue terrible de nuevo en compañía de Norma de su amiga que no parecía tener una mentalidad mucho más estable queda la de nuestra protagonista Meri Bella Corralo a un niño de 3 años Brian Howe en una zona en construcción en un lugar desierto y allí tras estrangularlo la niña le amputó el pene con unas tijeras y le grabó con una navaja la letra M su propia inicial en el abdomen tras descubrirse el cadáver Meri acudió a la familia del pequeño fallecido haciéndose pasar por alguien que quería descubrir también al asesino pero sus constantes bromas sus sonrisas irónicas unidas a sus extrañas preguntas sobre aquel niño muerto hicieron sospechar a los padres de la criatura y ahí es donde comenzaron esas sospechas generalizadas en torno a Meri Bell y a su compañera de correrías a Norma tras un inicial interrogatorio salió a la luz la siniestra realidad más allá de ello los agentes quedaron sobrecogidos al comprobar que Meri narraba el suceso pues como el que cuenta un chiste hubo un instante en el interrogatorio en el que Meri Bell conocida en la crónica negra como la niña asesina casi se sale con la suya en un último intento de salir indemne asegura no tener nada que ver con el crimen y señala a un chico al que vio en compañía del difunto pero comete un error de bulto ¿de qué estoy hablando José Manuel? bueno en un momento determinado Meri Bell habla del arma con la que habían sido mutilados los genitales de Brian unas tijeras pero había metido la pata aquel era un detalle que no había salido a la luz únicamente podía saberlo el verdadero asesino o asesina tras ello interrogaron a Norma la niña se derrumbó explicando con detalles todas las andanzas de Meri o sea narró la manera en la que el niño fallecido fue estrangulado por ella como su rostro se fue tornando escarlata y sus labios se pintaron de un leve color azul pero al ver que Meri a su vez señalaba a Norma como la autora de los crímenes las autoridades optaron al menos en aquel momento por arrestar a las dos ambas niñas fueron trasladadas en ese momento a la comisaría de Newcastle la vista comenzó el 5 de diciembre de 1968 ¿cómo transcurrió? hombre ya de por sí el hecho de que aquel juicio tuviera como protagonistas a dos menores de edad de dos chicas de bueno aparentemente buen aspecto causó un gran revuelo y fueron muchos los medios de comunicación que estuvieron presentes para cubrir la noticia y volvió a suceder lo mismo que durante los interrogatorios Norma acusó a Meribel e incluso dio detalles de cómo la pequeña parecía disfrutar asesinando incluso confesó que le había explicado con pelos y señales cuáles eran los mejores pasos a seguir para quitar la vida a una persona una de las frases que dirigió Mary fue hay que apretar el cuello y presionar a la vez a la zona de los pulmones en fin todo esto fue negado por Mary al subir al estrado ella acusaba a su vez a Norma pero todo ocurrió en un extraño clima en el que las dos niñas se miraban con cierta picardía y con una especie de sentido del humor dijo refiriéndose a la mente desquiciada de Mary no demostró remordimiento ansiedad o lágrimas ella no sintió emoción alguna al saber que podría ir a prisión ni menos por el hecho de haber matado un caso clásico de sociopatía José Manuel ¿cuál fue el verdito? pues basándose en las pruebas existentes Norma fue declarada no culpable por lo que quedó inmediatamente en libertad a Meribel por su parte la acusaron de homicidio y la condenaron a prisión indefinida en los cuerpos de las víctimas habían encontrado fibras de lana gris de una blusa que Mary usaba por aquellos días eso sí al tener solamente 11 años era prácticamente imposible enviarla a una cárcel y por lo tanto cumplió la pena en un reformatorio juvenil fue significativo que más allá de la culpabilidad de Mary los psicólogos y los psiquiatras que participaron en aquel conocido proceso apuntaron a que todo era culpa de su madre de Betty la verdadera causante de aquella psicopatía es más incluso en esas fechas y a partir de entonces Betty demostró su malhacer difundiendo información sobre su hija y los crímenes que ella había cometido para así de esa manera hacerse de dinero los medios de comunicación en los que fue convocada en 1979 Mary Ben logró fugarse de su encierro pero la aventura fue breve y de nuevo terminó entre cuatro paredes en aquel reformatorio pasó 12 años de su vida a los 23 años recibió la libertad condicional José Manuel ¿cómo fue su vida una vez que ya salió y que estaba en la calle? pues fíjate te vas a sorprender porque curiosamente su primer empleo fue en una guardería rápidamente saltaron las alarmas y las autoridades la tuvieron muy controlada en todo momento pues por miedo a que repitiera los aberrantes actos de su infancia dañando algunos de los niños con los que trabajaba también trabajó como camarera y fue a la universidad aunque finalmente abandonó los estudios presionada por el miedo a ser reconocida de hecho cuando se daban cuenta de su identidad la gente le gritaba asesina o le gritaba vete de aquí Mary ante esa situación manifestó lo siguiente si había algún mal en mí cuando era una niña ya no está siento que si pudieran ver mi interior con rayos X podrían descubrir que cualquier cosa rota ya está arreglada para adentrarnos en un asunto tan escabroso como el de la mente asesina de niños como Mary Bell vamos a conversar con el investigador y escritor Paco Pérez Avellam compañero buenas noches y bienvenido a la noche de COPE hola encantado de estar aquí Paco para empezar podemos suponer que una mente criminal en un niño una mentalidad criminal en un niño podría ser fruto del entorno y no de la genética quiero decir el niño asesino no nace se hace ¿no? así es sin ninguna duda en el caso de Mary Bell la inglesa además está clarísimo porque resulta que su madre era una mujer que vivía en la calle prácticamente que vivía de vender su cuerpo y que además hubo en varias ocasiones la intención de ella de acabar con la niña de manera que la niña fue sufriendo una situación tremenda que quebró su ánimo y que acabó convirtiéndola en una persona peligrosa irritable y rencorosa Paco hay un detalle muy curioso en el caso de Mary Bell que seguramente tendrá una explicación psicológica a su segunda víctima un niño de corta edad le asesina le corta los genitales con unas tijeras podemos ver aquí un desprecio hacia el hombre quizá por el hecho de haber recibido abusos sexuales en su infancia sin duda sin duda esto es naturalmente estamos hablando de una persona que tenía entonces 11 añitos y que su madre debido a lo que se dedicaba y que ganaba el dinero con los hombres la sometía muchas veces a tocamientos y a permanecer mientras ella estaba con estos hombres y por lo tanto aprendió a odiar a los hombres en el relato que estamos haciendo esta noche seguro que los oyentes han sentido cierta perplejidad desde luego a mí me ha ocurrido al repasar la documentación ¿cómo están planteadas actualmente las leyes en los países civilizados en torno a las condenas que deben recaer sobre estas pequeñas bestias? bueno la verdad es que en general los países tienden a proteger a los menores como es lógico hay algunos sobre todo los anglosajones que siguen siendo mucho más duros como todo el mundo sabe pues Meribel fue castigada con muchos años de encierro y ya cuando salió parece que estaba recuperada o quizá simplemente el hecho de haber crecido dentro de la cárcel había hecho que enderezara sus instintos pero lo normal es que en los distintos países se tienda a proteger a los menores el nuestro es absolutamente un ejemplo de esto en nuestro país hay una ley muy discutida probablemente no adecuada pero que protege siempre a los menores y los protege además hasta el punto de que en delitos muy graves pues los convierte prácticamente en una pequeña regañina con la cual salen al poco de esos lugares donde a veces se les mete que no son en realidad ni cárceles ni reformatorios son una especie de escuelas a veces escuelas cerradas nos atiende el investigador y escritor Paco Pérez Avellán comunicador especializado en el mundo del crimen muchos libros muchos programas de radio y de televisión a las espaldas de este compañero por lo tanto una voz muy autorizada para hablar de este y otros asuntos en el caso de Mary Bell la muchacha se leó libre a los 23 años sin ningún tipo de tratamiento psicológico parece que se rehabilitó ¿esto es normal o es más habitual que el que el niño asesino vuelva a delinquir una vez convertido en adulto? digo esto pues si hemos tenido la sensación por ejemplo en delincuentes sexuales que la rehabilitación es muy complicada claro en nuestro país no hay estadísticas que nos puedan servir porque es verdad que sabemos que las leyes vigentes suelen ser eficaces con pequeños delitos hurtos en fin cosas que más o menos con el tiempo se pueden corregir pero los grandes delitos estos que llevan a la muerte al asesinato etcétera son crímenes que no tienen un especial seguimiento como deberían ya mucho más allá de lo que es corregir el delito socialmente sino saber si es posible recuperar a las personas que lo han cometido en nuestro país no hay mucho donde fijarse en algunos países como hoy en Inglaterra el sitio donde Meribel actuó hubo un crimen tremendo en Liverpool en el que mataron en el que mataron un niño de cuatro años y los dos autores de este crimen pasaron por distintos avatares fueron condenados como Meribel a una fórmula que solo existe en Inglaterra que es hasta que su majestad lo decida es decir que es prácticamente una condena sin plazo sin plazo fijo y que puede prolongarse como en el caso de Meribel pero ni siquiera si nadie está seguro de que estas personas no vuelvan a latar Oye Paco a nosotros la historia de Meribel nos parece espeluznante imagino que también para ti que tienes experiencia en el ámbito de la criminología además de terrible es un caso entre muchos quiero decir ha habido muchos casos de niños asesinos ¿ha habido alguno que te haya llamado la atención por su crueldad particularmente? Si, si yo tengo un libro dedicado a todos estos crímenes en el que se demuestra como niños muy muy pequeños de muy poca edad cometen homicidios y que este homicidio no se produce por casualidad por ejemplo hay niños muy pequeños que aprenden a cargar una escopeta sencillamente de la observación de sus mayores ven como han manejado escopetas y las han guardado a veces con la munición en un lado y el arma en otro y sin embargo han aprendido donde estaba la munición y a recuperar la escopeta y a disparar contra la persona a la que ellos querían herir o matar y han conseguido cometer homicidios de los que claro no son responsables porque la ley así lo manda como es lógico porque estamos hablando de no castigar a los niños con unas penas de las que no son responsables y probablemente no son conscientes pero si que es cierto que todo este es un magma que está por investigar y que hay muchas otras cosas para hacer para evitar este tipo de crímenes de asesinos o homicidas muy muy jóvenes muy pequeños el primero es mejorar el control mental de los jóvenes Paco ¿recuerdas el título del libro y la editorial? Sí se llama Pequeños Monstruos y fue publicado por Ediciones B es un estudio profundo de niños muy pequeños que han cometido atrocidades en prácticamente todo el globo en distintos países del mundo y como en cada país lo toman de una manera diferente hay crímenes muy elaborados por niños muy pequeños a veces con participantes de hasta 7 años y que han cometido homicidios que luego han conseguido ocultar o disfrazar y todo esto verdaderamente es muy preocupante porque como bien decías al principio la verdad es que no se nace criminal es una cuestión en la que se aprende debido al mal ejemplo de los mayores Paco Pérez Avellan gracias por atenderme un abrazo compañero ha sido un placer por cierto José Manuel yo que soy muy de leer novela negra recuerdo haber oído una historia que no termino de creerme tiene que ver con la famosa escritora de novela negra Anne Perry una vez leí que siendo niña ella cometió un asesinato ¿eso es cierto o es una leyenda urbana? si, si es totalmente cierto yo que también leo mucha novela negra conocí hace tiempo su historia la popular autora de Bexeler detectivescos fue coautora del asesinato el 22 de junio de 1954 de Honora Rieper curiosamente la otra autora del crimen fue la propia hija de la víctima y amiga de Anne de Paulina Parker el asunto comenzó a torcerse cuando los padres de Paulina iniciaron un proceso de separación lo que obligaba a la muchacha a tener que ir a vivir a otro lugar con su madre lo cual la separaría de Anne Perry su compañera de escuela que por entonces no se llamaba así se llamaba Juliet pero perdón me estás diciendo que el motivo del asesinato fue el impedir que las dos adolescentes fueran separadas sí lamentablemente sí con esa pretensión las dos chiquillas acompañaron a Honora por las inmediaciones del parque Victoria en el municipio de Cherchur en Nueva Zelanda y bueno en un momento determinado Anne Perry que como hemos dicho se llamaba realmente Juliet por aquel entonces tira algo al suelo para que Honore se agachara a recogerlo momento en el que golpeó a la señora con un ladrillo la idea era que muriera con el primer golpe pero las adolescentes comprobaron con espanto que no era suficiente y fíjate necesitaron casi 50 golpes para acabar con la vida de la víctima me imagino que fueron juzgadas y además condenadas sí fueron llevadas a juicio ese mismo año siendo declaradas culpables el 29 de agosto de haber sido mayores de edad se habrían enfrentado posiblemente a la pena de muerte pero al ser menores fueron encerradas en un reformatorio cinco años después fueron puestas en libertad eso sí con la obligación de no volver a verse jamás o sea no podían verse entre ellas no podían tener ningún tipo de encuentro y así fue como Juliet nuestra actual Anne Perry regresó a Inglaterra donde fue empleada como azafata de vuelo poco después se hizo mormona se hizo de esa iglesia de los santos de los últimos días y se estableció en Escocia con su madre cuando ya comenzó su exitosa labor como escritora cambió su nombre real por el nombre de Anne Perry publicando así su primera novela en 1979 que se titulaba El verduco de la calle Cater es curioso como una persona que cometió un asesinato tan cruel como el de golpear casi 50 veces la cabeza de una víctima con un ladrillo se hizo popular precisamente por escribir novelas en las que describía crímenes pues casi tan espantosos como el suyo propio regresando a nuestra protagonista de esta noche en 1980 Mary Bell solicitó una nueva identidad para pasar desapercibida identidad que le fue concebida y que le permitió vivir en el anonimato casarse y tener una hija en el año 1984 dicen sus allegados que en contra de lo que muchos pensarían es una madre cariñosa y atenta aunque su hija no supo en un principio la originaria identidad de su madre el encuentro con unos periodistas la puso al tanto ambas huyeron avergonzadas de aquella localidad el 21 de mayo de 2003 la corte suprema dictó después de una lenta batalla legal el permiso para que el anonimato de la madre y de la hija fueran de por vida recientemente en 2009 Mary Bell se convirtió en abuela parte de la historia de su vida se encuentra en el libro gritos en el vacío de la periodista Gita Sereni la única que logró entrevistar a la que pasará la historia como la niña asesina José Manuel Frias hasta la semana que viene hasta la semana que viene